Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo y un crack del mundo de los videojuegos y los eSports, como es Arturo Castelló, CEO de Encon Games, que básicamente son los organizadores de DreamHack Spain. Si no te suena a DreamHack es que está muy alejado del mundo de los videojuegos, ya que han conseguido crear el mayor festival de gaming eSports en España, algo absolutamente acojonante cuando vas a verlo. O sea, súper. Incluso si no te gusta este mundillo hay que ver toda esta subcultura que aparece ahí y que moldea a los más jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿no? Porque ya somos unos cuantos que peinamos canas y estamos apasionados con este mundillo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Corti? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación y ya sabes que me encanta venir y charlar contigo. No, nada. Tenía ganas de volver a retomar contigo. Te tuvimos en 2018, he estado revisando y digo, ¿cuándo entrevisté a Arturo por primera vez? En 2018. Luego hicimos un especial como de eSports y tal hace menos tiempo. Pero, ojo, ya han llovido. Parece que fue ayer, pero ha llovido un tiempo. Entonces, te quería traer por varias cosas, pero entre ellas para contar eso. ¿Qué ha pasado, no? Desde cuando hablamos en 2018, los eSports están creciendo en audiencias. Bueno, siguen teniendo grandes audiencias, pero había como una cierta sensación de que iba a ser de Nesbitzi, ¿no? Que iba a desplazar rápidamente a otros deportes. Y yo creo que, si bien ha seguido creciendo en audiencias y este tipo de cosas, todavía no hemos conseguido que cumplan esta promesa de ser la alternativa quizás a los deportes desde un punto de vista más media, ¿no? De los grandes medios. Y seguramente, lo estoy contando en la visión sesgada y tú tengas una visión mucho más concreta de esto. Pero me gustaría hablar contigo de esto. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con el mundo de los eSports? ¿Cómo han crecido estas audiencias? ¿Por qué quizás todavía no está empezando a cuajar toda la parte de negocio en torno a los eSports? Vale, da para mucho esto, ¿eh? La última vez que hablamos fue en el 18 y, claro, lo que pasó inmediatamente un poquito después fue la pandemia, ¿no? Entonces, ahí pasaron muchas cosas. Efectivamente, veníamos de una década casi, ¿no? Desde, sí, en los últimos 10 años habían pasado varias cosas en el sector de los eSports, entre ellas, yo siempre destaco una, Twitch, ¿no? Amazon compró Twitch. Eso generó muchísima inversión en el sector porque todo el mundo entendió que era un sector muy prometedor, ¿no? Porque Amazon hizo una posta muy bestia en aquel momento. Y luego, además, potenció esa dimensión de los eSports de deporte de espectador, ¿no? Con Twitch ya estaba YouTube antes y algunos otros y se empieza a destacar esa dimensión de gente que ve competiciones de eSports y no tanto que juega, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezó a hablarse de, en algún día, los eSports llegarán a ser más populares que los deportes tradicionales, ¿no? Que en algunos momentos, ya hace ya años, ¿no? Que en una parte de la población, las generaciones más jóvenes en algunos territorios, eso ya ocurre. Pero se esperaba o se decía que muy pronto iba a ser algo ya masivo, ¿no? A nivel intergeneracional. Llegó pandemia. En pandemia, los eSports tuvieron un momento también muy dulce, ¿no? Porque era de las pocas cosas que se podían hacer. A pesar de que no se podían hacer festivales presenciales, que también tenían un punto de crecimiento importante. Pero tuvo muchísimo foco mediático porque, además, muchos deportes tradicionales se subieron a los videojuegos porque era la manera de seguir teniendo actividad. O sea, fue cuando muchísimos futbolistas empezaron a jugar a juegos como Counter Strike, como Fortnite, etc. Después de pandemia, ahí, yo creo que todavía es muy pronto para analizar bien, ¿no? Pero después de pandemia hubo un momento como de, no sé si decir de desencanto o desenganche, ¿no? Yo creo que todo lo que nos pasaba es que queríamos aprovechar el tiempo perdido y las experiencias al aire libre y en la naturaleza o en el mundo real, digamos, ¿no? En la calle, empezaron a crecer muchísimo. Los festivales de música, por ejemplo, desde el primer año después de pandemia, ya en el 22, 21, 22, 23, han tenido un crecimiento exponencial y ya están por encima de las cifras de pandemia, ¿no? Y, en cambio, el crecimiento de los e-sports, que había sido muy acusado, tuvo en algunas métricas una caída, ¿vale? Un diente de sierra, creo yo que es, ¿no? Hacia abajo. Y solo en algunas métricas, ¿no? No en general. Entonces, eso ha hecho que haya un desencanto por parte de varios agentes. Uno son las marcas que patrocinan los e-sports y otro es los inversores que entraron pensando en obtener un retorno muy rápido, ¿no? Con un enfoque casi especulativo. Luego, además, salieron algunos equipos a bolsa, concretamente dos, con unas expectativas quizá un poco desmedidas y, además, en un movimiento también que buscaba una solución a unos problemas que se habían generado quizá por pandemia, etcétera, no salió bien y eso también generó un posicionamiento negativo de todo esto, ¿no? Entonces, apareció un fenómeno que ha sido sobre todo un fenómeno mediático, ¿eh? Llamado e-sports winter, ¿no? Como que se había acabado ya el ciclo de crecimiento y empezábamos un ciclo de caída. Esto ha generado que en algunas empresas se haya despedido a gente. Eso también ha afectado al gaming en sí. Acuérdate que siempre lo hablamos por ti de que están los e-sports y está el gaming. El gaming es una industria masiva que lleva creciendo muchísimos años y que ya es absolutamente líder en el mercado de entretenimiento y los e-sports es una, tú has dicho, subcultura casi, ¿no? Pues como un fenómeno que cae del gaming y que es una parte de un todo que es el gaming. En el gaming también ha habido una caída de negocio, en algunas métricas también. Hemos visto que hay muchas empresas que han, no me gusta decir han aprovechado, ¿eh? En el 2023, estructurar, reestructurar a sus empleados. Pero yo no diría que estamos en una crisis. Yo lo que creo es que estamos en un cambio de ciclo y que además no afecta solo al gaming, a los e-sports, es un también, aparecen nuevas tecnologías como la IA y hay un movimiento de cambio de ciclo que creo que son factores, y resumiendo lo que he dicho, ¿no? Pospandemia, cambió muchas cosas, nuevas tecnologías y también algunos cambios en los hábitos de los consumidores. Y si quieres me detengo un poco más ahí, ¿no? En cómo el espectador de los e-sports se ha ido haciendo mayor y están apareciendo unas nuevas tendencias. Total, pues mira, vamos a ir conectando temas. Me ha parecido muy interesante porque, o sea, parte de lo que dices, es como un denominador en otras áreas de digital. Es decir, en e-commerce me ha pasado algo parecido. O sea, algo que iba creciendo durante años, llega pandemia, tanto e-commerce como e-sports, como gaming, claro, pegan el pelotazo todo lo que es digital, pega un crecimiento brutal. Y luego, pospandemia, lo que ha habido es una normalización. Yo lo traía, no sé quién lo decía sobre los e-sports también, que lo leía por algún lado, pero decían, oye, es que la gente piensa como que ha caído el consumo y cuando ves los datos tampoco es que haya caído el consumo. Lo que pasa es que, claro, creció tanto en pandemia, hubo tanto boom en pandemia, que lo que hemos hecho es volver a la media, regresión al punto de crecimiento. Pero sí que ha generado, yo creo, esas expectativas no cumplidas. También has dicho tú, ¿no? O sea, la salida de los equipos a bolsas, en ese momento de auge, yo creo, el Venture Capital, una de las cosas que también ha generado parte de la burbuja es ellos se metieron en muchos sectores a meter mucha pasta porque había mucho dinero en el mercado y este boom de digital. Y, claro, lo que pasa es que las expectativas de crecimiento no las puedes cumplir. O sea, es una falta de cumplimiento de expectativas que se han generado por un crecimiento desmedido por algo concreto en el tiempo, que era ese cisne negro, ¿no? Que fue la pandemia. Pero sí que es verdad que viendo números tampoco ha cambiado tanto la película en consumo, en este tipo de cosas. Es como falta de confianza, quizás, ¿no? Yo creo que es que se aplican unos parámetros que son propios de otras industrias, que además son de modelos anteriores casi a internet, y se espera que se repliquen aquí, y yo creo que lo que hay es unas expectativas más generadas, ¿no? Y pongo ejemplos. Había una promesa, una expectativa en todos los e-sports que se iba a repetir en el modelo de negocio de venta de derechos de retransmisión. Es decir, tú generas unas retransmisiones de e-sports digitales y luego apoyabas también por grandes eventos presenciales donde llenas estadios, etc. Eso, la promesa es que va a generar unos espectadores de manera recurrente. Tú puedes vender esos derechos de retransmisión de esas competiciones a determinadas plataformas. Esas plataformas van a comprar esos derechos porque gracias a ello van a poder tener espectadores que van a pagar suscripciones por sus plataformas y o vender publicidad a sus anunciantes, ¿vale? Ese es el modelo clásico del deporte tradicional del siglo XX en un modelo de distribución de contenidos y de medios muy característico del siglo XX donde había unas licencias que verticalizaban los segmentos por territorios y permitía ese modelo de negocio. Así ha crecido el fútbol, así ha crecido el básquet y MotoGP y Fórmula 1, etc. Además, y es el siguiente punto, en esos modelos del siglo XX donde está verticalizado el modelo regulado, sobre todo en el fútbol, pero también en otros sitios, permite un negocio que es la venta de jugadores, ¿vale? Porque la manera en que está regulado el derecho laboral de los jugadores de fútbol en todo el mundo permite eso, ¿no? La compra-venta de jugadores y hay un negocio en torno a eso también muy atractivo. Eso, lo primero que he dicho y lo segundo, en los eSports no ha funcionado. Y ahí era muy fácil ver que no podía funcionar porque precisamente lo que permitió que los eSports y el gaming creciera tanto es el modelo de internet donde no está verticalizado por licencias vinculadas a territorios, donde la regulación no permite generar jardines vallados y donde cualquiera puede emitir su contenido en cualquiera de las plataformas que hay en el mercado. Entonces, es verdad que sí que se dan fenómenos de oligopolio donde un número determinado de juegos congregan una cuota muy importante de la audiencia y donde algunas plataformas congregan una parte muy importante de la audiencia. Pero eso no permite ni generar derechos a la transmisión porque en internet, de momento, la mayor parte del contenido que vemos es gratis, ¿vale? Y segundo, no permite generar ese negocio de compra-venta de jugadores porque los jugadores de videojuegos no son deportistas y no se puede permitir, no se puede copiar ese modelo de derechos, de fichas, ¿no? Que yo siempre lo he visto siendo un poco duro, ¿no? Lo he visto como compra-venta de seres humanos, ¿verdad? Aquí al final es derecho laboral y punto, ¿no? Pues son empleados de una empresa y sí que es verdad que hay fichajes, pero es un modelo mucho más razonable que no es especulativo. Entonces, esas expectativas no se han cumplido y muchos agentes que entraron al sector esperando cierto retorno no lo han encontrado. Los primeros, ¿sabes quiénes? Fueron los abogados. Los primeros que entraron en los eSports fueron los abogados que pensaban que iban a replicar todo el derecho deportivo vinculado al arte tradicional para poder gestionar esa compra-venta de jugadores. En cuanto, como los abogados son muy listos, también fueron los primeros en salir. Porque dijeron, vale, ya hemos entendido que esto es otra jugada, esto no va de esto y nos vamos y punto. Luego entraron muchos grupos mediáticos que pensaban que podían ser, pues eso, ¿no? El comprador y vendedor de derechos a retransmisión y tampoco ha funcionado porque ahí sigue siendo el rey Twitch y los equivalentes a Twitch en diferentes mercados. Y hay un modelo de negocios también que se ha intentado copiar el del deporte tradicional que es el de los equipos. Los equipos de eSports desde muy pronto empezaron a replicar ese modelo de equipo donde hay una estructura determinada con una estructura de costes determinados pero no tienes un recinto o un estadio donde puedas vender entradas. El merchandising se vende de una manera todavía muy residual. No hay una liga estructurada, sí que las hay, pero no son comparables a las de deporte tradicional. No tienes clubes con 100 años de historia donde tienes un fanbase fiel y grande. Por tanto, el modelo de negocio de equipo todavía está buscando su naturaleza y cómo adaptarse a esta industria que es completamente diferente. Y eso también ha hecho que muchos equipos que se hincharon mucho pensando que iban a ser el Real Madrid o el Barça o el Man United de los eSports y se han encontrado ahí en un bloqueo. Y eso también ha hecho que mucha gente piense que esto no funciona. Pero lo que tú has dicho, si tú miras las cifras de gaming, el gaming es una locura. Y además, cada nueva tecnología que aparece, en lugar de disruptir el gaming, es que le da una palanca hacia arriba otra vez. La VR la va a tirar para arriba, la IA la va a tirar para arriba, el móvil la tira para arriba. Entonces, el gaming es un animal. Y los eSports también. Y otra cosa, por último, y con esto yo creo que lo hemos tocado todo. Hablaba del oligopolio. Tú que eres gamer, desde el inicio de los tiempos sabes que una cosa que es como el que le gusta el cine. A ti te gusta el cine y hay infinidad de géneros. Puedes ser un friki de la ciencia ficción, pero vamos, hay cine para cualquier tipología de persona. Con el gaming pasa eso. Hay muchísimos géneros, en cada género hay infinidad de títulos. Cada vez es más fácil lanzar un título al mercado. Digamos que el time to market, incluso el desarrollo del producto, cada vez es más ligero. Con la IA, imagínate eso, lo que va a pasar dentro de poco. ¿Qué significa eso? Que esto es un mercado de larga cola a lo bestia. Y en cambio, en los eSports se ha generado un oligopolio en los últimos años donde parece que los eSports son tres, cuatro, como mucho cinco juegos. Y todos, algunos más que otros, nos hemos centrado en esos juegos que hemos monopolizado. Y al final, ahí creo que sí que hay un poquito de cansancio del público. Ahí sí que hemos, creo que no hemos escuchado bien al público que bien, que le puede jugar, le puede gustar mucho jugar a un juego determinado. No voy a dar títulos, ¿vale? Pero al final dice, oye, hay más juegos. Porque solo hacemos grandes competiciones de esos juegos particulares. Y ahí creo que también hay su motivo de reflexión para toda la industria. Total. Aparte esa diversidad que puede ser como un elemento diferencial, ¿no? Porque en otros deportes por su naturaleza es uno, ¿no? Es el básquet, es el fútbol, ¿no? Pero aquí parte de la gracia puede ser esa. Has dicho algo que me ha parecido muy chulo, ¿no? Esa comparación con los grandes equipos. Y yo siempre tengo la sensación que con todas las tendencias que vienen en digital que se buscan unos tiempos excesivamente cortos cuando la historia nos viene a decir que las cosas tardan en cuajar. Es decir, ahora vemos el fútbol lo que es, pero el fútbol en el fondo hasta hace 30, 40 años me hubiera conocido pero no era la industria ni de lejos lo que era y ya llevaba no sé, unas cuantas décadas habiendo equipos de fútbol, ¿no? Quizás esto es un tema de que necesitamos todavía 20 años para que esto, o sea, no los cinco que nos planteamos hace un tiempo, a lo mejor son 20, 30 años hasta que esto realmente consolide lo que tenga que ser. Sí, yo creo que es un tema de tiempo pero también es un tema de que es una industria muy cambiante. Entonces, yo creo que los modelos de negocio dentro de esta industria tienen que ser muy flexibles. Hablando de nuestro, desde Encon nosotros nos dedicamos a los festivales presenciales y a pesar de que es un modelo de negocio bastante tradicional, es un evento que no se diferencia mucho de un festival de música o de un partido de fútbol, tiene que estar cambiando constantemente, siempre estamos dándole vueltas a cómo tiene que ser, no solo el contenido, que es lo más obvio, sino cómo tiene que ser la relación con los partners, con el público, con un montón de cosas. Entonces, sí, tienes razón, los equipos necesitan más tiempo de maduración pero también pienso que creo que todavía no se ha encontrado cuál es, qué es lo que define un equipo de esports. Yo creo que si nosotros pensamos en un equipo de fútbol hay elementos que lo definen que son el estadio, lo primero, ¿no? La relación de la afición con el estadio y con el equipo y luego el equipo como tal va cambiando lógicamente con los años, ¿no? Pero hay unos elementos muy claros que son casi en el imaginario de lo que es un equipo. En los esports no tenemos muy claro todavía lo que es y se pone mucho peso en la marca, 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 pero ¿qué es lo que hace que esa marca realmente cobre vida? Es el juego al que juega que realmente está todavía muy... El problema es que los juegos de hoy en día son muy del publisher y aquí no hablo de la relación casi de IP y de derechos y de licencia y tal, sino de que el público identifica el juego con el publisher de una manera muy intensa así como en el fútbol eso no existe, no hay nadie que sea el fútbol, el fútbol es un ente que nos pertenece a todos, aquí esa figura del publisher hoy por hoy con algunos juegos, ojo, está muy presente y eso hace que los equipos no tengan que competir por esa relevancia casi simbólica, ¿no? Hay otros juegos que conoces tú, como el Counter Strike que lleva muchísimos años, cada evolución vuelve a triunfar y está un poco más difuminada esa presencia de Valve, que es el publisher que no quiere tener tanto protagonismo y permite que los equipos se puedan identificar más con el juego, esto es una teoría mía. Entonces, yo creo que el equipo de esports todavía tiene que encontrar qué es. es que a lo mejor se parece más a un grupo de música por poner ideas que a un equipo de deporte. ¿Sabes? Sí. No lo sé. En esta línea, fíjate que también pensando en equipos, o sea, aparte de la gracia con los equipos de fútbol, hay una cierta correlación evidentemente con regiones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he vivido mucho tiempo en Madrid y de hecho vivía en Entrevías cerca de Vallecasa y la gente era muy del rayo, pues es casi una identificación con tu zona pero con tu zona y con los tuyos que es la gente que vive una vida similar a la tuya y que seguramente en el caso de Madrid, por ejemplo, el rayo es muy distinto del Real Madrid porque la zona es donde estás, una es una zona más obrera, una otra una zona... Entonces, hay una conexión geográfica, social, familiar, incluso, mi familia es del Madrid, mi familia es del Barça, mi familia es del no sé qué, que quizás lo que dices tú, los equipos de sport va a costar en contra porque por su propia naturaleza son digitales, le tiene gracia, oye, pues yo puedo ser de un equipo, estoy en cualquier parte del mundo, pero quizás te faltan más nexos emocionales de unión, porque no tienes ese nexo de la región, no tienes ese nexo de la familia, no tienes ese nexo de que sea gente como tú, más allá de que le guste un juego, pero claro, es que todos los equipos cumplen eso. eso, ¿no? Totalmente, y es lo que hay que hacer, hay que entender por qué las cosas pasan como pasan, ¿no? Y no intentar hacer calcos cuando la base es completamente diferente. El fútbol, y no solo el fútbol, el béisbol en Estados Unidos, o... Si te paras a analizar la historia, nace de... de grupos vinculados no solo a regiones, sino también a industrias, a clases sociales, y entonces eso genera una afinidad en una identidad muy vinculada a la identidad social, que además se utiliza en según qué momentos históricos para... de manera intencionada o natural para poner en valor esos conflictos entre clases, luego también toda la herencia familiar, vamos, es puramente emocional vinculado a un momento social que era el siglo XX, ¿no? Y sobre todo la primera mitad y la segunda mitad del siglo XX. Si pensamos en los eSports totalmente, esto es un fenómeno global, digital, donde la gente que le gusta los eSports no vive las cosas en esos términos, y tú lo sabes, todos los equipos de eSports, los amateurs, cuando tú te pones a jugar, tus compañeros pueden ser de cualquier ciudad de tu país y muchas veces de otros países, ¿no? Tú juegas en Internet y vives en Internet, hay que entender que estamos viviendo en un mundo virtual y jugando en un mundo virtual, entonces cuando intentamos, y eso yo lo he visto, ¿no? Y es un poco lo que hemos vivido en la industria, replicar elementos calcando del fútbol donde quieres conseguir que haya una identidad de marca de tu ciudad con tu equipo de eSports o quieres generar una afición, digamos, vinculada a la ciudad, incluso vinculada a la familia y quieres luego generar rivalidades similares a la del fútbol entre jugadores, entre aficiones, estás forzando algo que no necesariamente va a funcionar porque todo eso que estás forzando del fútbol eso se ha liado de manera natural. El ejemplo que he puesto en los grupos de música que la cultura rock ya es más casi al final del siglo XX, segunda mitad y sobre todo se hace ya masiva en los años 80-90, aunque nace en los 50-60, ahí tú tienes una afinidad con un grupo o con un género o con un grupo y puedes ser un fanático de los Rolling Stones y a lo mejor vivir en Estambul pero te sientes parte de esa identidad y acuérdate que eso pasa en un momento donde ni siquiera existe internet que es a través de la tele, a través de la música, a través de la cultura pop y se generan unas identificaciones donde la ciudad da igual, es un fenómeno global, cultural, entonces por eso decía que los esports que ya es un paso más donde la cultura es puramente digital, ya no solo digital de que nos conectamos por internet, sino que el contenido sí es virtual, no existe, es un mundo creado por software, es un poco raro replicar modelos de relación con la marca y con el consumidor de hace 100 años, entonces yo creo que el error principal nace de ahí, nace de ahí, pero claro, y perdona que me enrolle, pero es que durante estos años yo llevo ya en esta industria casi 15 años, entonces recuerdo perfectamente momentos a los que se dice, oye, tenemos que hacer una inversión o una campaña de marketing que manifieste la relación entre este equipo y su ciudad, tenemos que crear estrellas, tenemos que crear rivalidades entre estrellas, este es el malo, este es el bueno, este se tiene que enfadar con este, porque eso es lo que genera espectáculo y eso es lo que va a generar público y entonces podemos vender sponsors, pues no ha salido, ¿no? Claro. No, es que el público no es tonto, al contrario, el público de eSports es un público con mucha agencia, ¿no? Esto que se dice ahora de, no sé si es agencia, a nivel de agencia, pero eso se ve, eso se nota, oye, me estás haciendo aquí un cuento de marionetas, ¿no? Yo creo que son esas cosas las que han ido pasando y hay cosas de eSports que nos hemos quedado ahí como diciendo, vale, no ha funcionado, next. Sí, hay que encontrar, tienen que encontrar su hueco. Sí que es verdad que muchos equipos han hecho apuestas por la generación de contenido, que yo creo que es una búsqueda, como decían, de esa conexión que conseguían los grupos y consiguen los grupos de música, los DJs, que al final es gente que genera un contenido, que engancha con la audiencia y ese contenido es lo que puede ser el diferenciador, porque ese contenido muchas veces traslada una personalidad, traslada una serie de valores, traslada algo que te pueda hacer diferente. Es verdad que es complicado también, porque al final lo que hacías tú, como son juegos en torno a, son partidas en torno a unos juegos de unos publishers que son lo que son, o sea, el contenido core ya está ahí que lo crea el publisher, tú lo que puedes hacer es crear la experiencia, crear la partida, crear algo en torno a ese juego, pero quizás limita un poco, incluso la creación de contenido es compleja, salvo que alguien dé con las teclas de crear algo con más personalidad. A ver, sí, yo creo que al final cuando te escapas del contenido core real, que es el juego, y empiezas a buscar otro tipo de contenidos de entretenimiento que buscan captar la atención del público, al final eso lleva a la banalización, porque tienes que buscar un mínimo común denominador que consiga el mayor número posible de espectadores de manera recurrente y eso pues lo hemos ido viendo con los influencers y con los youtubers que ahora se llaman creados de contenido. La manera de hacer eso es cada vez tienes que hacer cosas más, no quiero utilizar adjetivos, para conseguir mantener la atención de la gente y aquí varios análisis. Uno, al final los eSports es gente que juega un videojuego y a ti te gusta mucho jugar un videojuego, llegas a competir, compites hasta el máximo de tus posibilidades y llega un momento que te gusta ver a otros que compiten y que juegan mucho mejor que tú. Y muchas veces se han hecho contenidos en torno a ese fenómeno, que es explicar cómo juegan, análisis de jugadas, tutoriales, retransmisiones, contar un poco la historia de la liga, lo que se hace por ejemplo en el tenis, que es un deporte que mucha parte del contenido que se generaba va asociado al juego en sí, hay muy poco salseo en torno a ello. Los eSports empezaron así, era muy difícil hablar de otra cosa que no fuera el juego. En la medida en que se empieza a pensar esto tiene que crecer más rápido, la gente que va a entender un análisis de una partida de Counter Strike es limitada, cómo llegamos a más gente que le guste el rollo aunque no entienda el juego, vamos a empezar a hablar de otras cosas, vamos a empezar a contar otras cosas y a esa aparece la figura del creador de contenido que hace un contenido que no está necesariamente ligado al juego. ¿Vale? Es una estrategia de diversificación de contenido para atraer más público. Mi posición respecto a eso es que estás dejando a un lado el core, que es el juego en sí y estás consiguiendo que tu público que realmente viene por los eSports y por el juego cada vez le interese menos los eSports y le interesen más otras cosas. Y aquí lo hemos visto, los youtubers empezaron a hacer unos contenidos, no me acuerdo cómo los llamaban al principio, entretenimiento, los juegos de rol por ejemplo en Toxbox que a mí eso me parece fantástico, eso me parece una creatividad absoluta, conseguir un juego que ya existe y utilizarlo para crear historias, eso es una barbaridad. Eso para mí además está marcando el paso de cómo puede ser una innovación de la industria audiovisual. Pero luego ya pues vamos a hacer ahora un concurso de pilla-pilla, un concurso de globos, lo que ha terminado al final en la gran, en la gran, no sé cómo, no voy a utilizar adjetivos, que es Kings League, ¿no? Donde vamos, a mí me recuerda muchas veces saqué a los Harlem Globetrotters o al Humor Amarillo, ¿no? Ese tipo de contenido que busca la sorpresa, busca el shock, busca el, a veces el caca culo pedo pis, ¿no? Sí. Y entonces solo el formato en sí ya llama la atención porque parece que está rompiendo cosas, pero claro, mantener un contenido de interés con esos mimbres es muy complejo y lo estamos viendo, La audiencia de Kings League está cayendo en picado, entonces dices, bueno, pues este tipo de tendencia está alejando a la gente de los e-sports y está generando un tipo de contenido que no tiene mucha sustancia tampoco, ¿no? Esto, ¿sabes dónde lo vimos también? en la industria de la música de los años 90 o 2000 que también es cíclico, ¿no? Hay momentos, a ti te gusta el hip hop si me equivoco, si no me equivoco, Más o menos, te gusta más el techno que también ha pasado pero el hip hop también, ¿no? Y ahora te pongo un ejemplo del techno muy bueno. En el hip hop hubo una época en los años 90 que estuvo el género de gangsta, luego empezó el bling bling y luego empezó ya a irse de madre y era casi todo show business de una manera ya donde la música empezó a perder calidad, la gente empezó a cansarse, apuérate de Milly Vanilli, no era hip hop como tal, apuérate de Vanilla Ice y entonces de repente llega un fenómeno como Wutan Clan, por ejemplo, que vuelve otra vez a lo básico y empieza a coger otra vez el hip hop que empezó en los 90 otra vez a ir a la base y vuelve a recuperar otra vez lo que realmente hace esa música poderosa. En el techno te vas a reír pero en los primeros años también de los finales 80, 90 que aparece el primer techno así industrial bueno y de repente empiezan a aparecer DJs como Chimo Bayo, Paco Peele, gente así que coge lo más burdo del género, lo convierte en algo súper comercial y banal, consigue mucho público y claro, dura lo que dura, porque es un globo que se hincha y se pincha rápido y luego otra vez vuelve a aparecer que nunca se va porque nunca se llega a ir pero vuelve a cobrar valor otra vez lo que realmente hace bueno a un género. Entonces, con esto va a pasar algo parecido, creo yo, creo y espero, pero que al final el público que sigue aquí es el que le gusta jugar a videojuegos y ver partidas y ver por qué tú ganas y por qué tú pierdes y ver cómo el meta va cambiando y ver quién es el mejor y tal. Eso es lo que yo creo que tiene valor y yo personalmente pienso que los equipos tenían que estar buscando maneras de cómo generar contenidos de interés en eso, en eso y no en otras cosas. Totalmente de acuerdo, pues mira, lo vamos a conectar aquí con esa visión tuya futura, es decir, ¿cómo crees que va a evolucionar los eSports en los próximos años? ¿Hacia dónde deberían ir tanto a nivel de equipos como a nivel de la propia industria como a nivel incluso vosotros de espectáculo? Porque con lo que has dicho algo hay que cambiar, hay que sacudir, habrá que buscar nuevos modelos de negocio, habrá que probar otra serie de cosas, pero evidentemente quizás ahora son los, por lo general cuando hay un invierno en algo, ha pasado en otras tendencias, en ese invierno es un buen momento, aunque aquí lo que decíamos, seguramente no es que haya un invierno, pero sí que ha habido como una baja de expectativas, pero ese es el momento de la verdad donde realmente se cambian las cosas y seguramente de este ciclo salgan por lo que realmente convierta la industria de los eSports en algo suficientemente potente a futuro. ¿Cómo ves que tiene que cambiar todo? Yo voy a ver la perspectiva general y la de los eventos. En los equipos no me voy a meter porque a pesar de que ya he dicho algunas opiniones yo creo que es un modelo que tiene muchísimo potencial y simplemente tienen que encontrar cuál es ese valor diferencial que lo convierte en un modelo específico para este contenido y este sector. A nivel genérico, si lo que hemos visto en los últimos años que hemos dicho antes es que la industria se ha alejado del consumidor, se ha alejado del cliente porque lo que ha intentado es generar unas dinámicas más propias de una industria de grandes contenidos pasivos y de espectadores que ven grandes contenidos y yo creo que eso es lo que ha generado un poco de desencanto. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, hay que volver a poner a la comunidad en el centro. Esto es algo que lo sabemos en todas las industrias que es poner al cliente en el centro y estar orientando al cliente pero en algo como los e-sports que nace de una comunidad y que tiene que ser fiel a la comunidad. Estamos viendo movimientos a todos los niveles de la industria donde se está dejando de lado la comunidad absolutamente. Es como cuando llega a lo mejor un país con muchísima capacidad de inversión viene y se lleva a todos los futbolistas a su país o se lleva a todos los golfistas a su país o a todos los jugadores de pádel a su país porque quiere montarlo todo en un modelo de negocio muy parecido a la Fórmula 1 que va como un circo por ahí da igual la comunidad local y lo que quiere es generar un contenido audiovisual que genere mucha expectación y mucho tal. Yo creo que eso va en contra de lo que realmente es el valor diferencial del gaming y de los e-sports y de internet que es la conexión con la comunidad. Entonces, para mí el primer paso es empezar a pensar cómo podemos reconectar con la comunidad. Segundo, la diversidad. Volver otra vez a poner en valor que la industria de los juegos es una industria diversa. No va de intentar hacer un oligopolio donde tres, cuatro o cinco juegos representan cada uno de los géneros y se hacen unas olimpiadas en torno a eso. Yo creo que eso conduce al error porque es que te sale un Fortnite y te rompe toda la paraeta. Y eso pasa constantemente y eso es imparable gracias a Dios porque es una industria abierta y muy dinámica. Entonces, diversidad, conectar con la comunidad. Luego, estar atentos a nuevo cambio. Los gamers han crecido, se han hecho más transversales todos los géneros. Esto ya no va de nicho o no debería ir de nicho, debería ir de mainstream, pero eso no se puede forzar. Lo que tiene que hacerse es atender a cuáles son los juegos y los géneros que son interesantes para otras tipologías de gamers que no son los que le gusta el competitivo nada más. ¿Cómo podemos integrar dentro de, por ejemplo, los dos de los eventos? Nuestro evento estamos dándole una vuelta porque creemos que hay un cambio de ciclo ahora mismo y el mundo de los eventos se ha estancado también y siempre hacemos todos el mismo evento y nos hemos estancado y hay que diversificar primero contenido para atraer más gente, integrarlos de una forma que tenga sentido para la comunidad porque si la comunidad está bien tratada crecerá. Si no, se irá. Y por último, aprovechar las nuevas tecnologías y yo creo que ahí hay tres grandes tendencias tecnológicas. Una es la realidad virtual. Todo lo que es VR, XR, AR, etcétera. Que eso todavía está por ver cómo realmente va a generar un valor definitorio para los eSports pero ya hay que estar viendo qué cosas van a mejorar la experiencia del usuario. nosotros estamos empezando a introducir contenidos de gaming activo que es gaming que utiliza la realidad virtual con otros dispositivos que son capaces de trackear el movimiento físico y entonces tú estás un poco Ready Player One que estamos muy lejos todavía de lo que sale en la peli pero ya empieza a ver muchos contenidos muy parecidos y nosotros queremos meternos en eso y traerlo a nuestro festival y enriquecer la oferta. La segunda tecnología es blockchain y yo creo que blockchain para los que nos dedicamos al gaming a los eSports es como la tecnología que cae del cielo porque precisamente cuando hablamos de comunidad hablamos de descentralización hablamos de participación hablamos de ownership y blockchain nos permite hacer eso por fin de una manera de una manera eficaz ¿no? Claro la gente piensa blockchain, web 3, gaming pues los juegos play 2 los juegos NFT no necesariamente es eso se pueden hacer un millón de cosas más nosotros como evento lo que queremos es utilizar web 3 para que nuestro evento realmente sepa captar lo que quiere la comunidad y aprovechar la potencia de la comunidad para juntos crear un evento que realmente crezca y que sea y que sea una experiencia satisfactoria para todos ¿no? Entonces nosotros la segunda innovación que vamos a hacer en nuestro festival es esa volcarnos en web 3 para aprovechar eso cuanto antes y la tercera que ahí todavía yo no tengo claro cómo pero estoy seguro de que sí es la AIA ¿no? que cómo la inteligencia artificial va a hacer que que nuestros eventos mejoren de una manera que todavía yo creo que lo increíble de la AIA es que todavía no sabemos lo que nos va a permitir hacer ¿no? no sé si te das acuerdo Total o sea aplicaciones mil ¿no? os he hablado mucho en gaming de la AIA generación de contenido más personalizado dinámico ¿no? o sea en juegos tiene muchísimas aplicaciones pero dices tú incluso en eventos y espacios de este tipo festivales como los que montáis seguro que tiene mucho que aportar y más en conexión con la VR es decir de todas es curioso que casi todas las cosas que has dicho quitándola ya que ahora está en boga ¿no? pero tanto blockchain como VR también están en un invierno entonces empezando a blockchain parece que empieza otra vez a despertar la VR yo creo que al menos por las gafas de Apple y además vuelven a dar un poco perspectivas de que esto pues cuando lancen y todo lo que está haciendo Meta va a volver a reactivarse pero seguramente yo creo que en un par de añitos convergerán otra nueva primavera tanto de eSports Gaming como VR y blockchain y veremos cosas muy chulas me ha molado mucho lo que has dicho de blockchain y lo que estáis haciendo ¿qué tiene pinta? porque con esto ya has visto algún proyecto por ejemplo que lo que hace es tokenizar entradas incluso de festivales y espectáculos de todo tipo que eso tiene un valor por tanto de reventa como un valor de pura coleccionismo que joder a la gente va a festival y le gusta coleccionar entradas y más podría ser en digital y también conecta con el mundo de los DAOs ¿cómo lo estáis enfocando? pues directamente con el paradigma de una DAO y nosotros en Dreamhack siempre cuando yo llegué a Dreamhack que era el 2010 que ya lleva unos años Dreamhack nace como una DAO analógica donde hay una comunidad en torno a un evento o una LAN y esa comunidad es la que va generando el crecimiento de hecho hay un elemento dentro de Dreamhack que tú conoces que es la CRIU que es un equipo de voluntarios que se agrupan y se asocian voluntariamente para poder hacer que el festival cada vez sea mejor ¿no? Entonces esto que siempre hemos hecho de forma analógica y que incluso a nivel legal siempre ha sido complicado porque cuando nosotros trajimos ese concepto de CRIU a España por ejemplo nos encontramos con que nos acusaban de que era explotación laboral ¿no? cuando decíamos vamos a ver si esto viene de Suecia que es un país que laboralmente está a años luz de nosotros ¿no? en derechos laborales y que no tiene nada que ver con eso esto es un colectivo que se une para hacer algo que le gusta y el retorno que tiene es que experimenta eso conjuntamente y ya está ¿no? pero bueno fíjate que a nivel legal era muy difícil y a nivel tecnológico muy difícil hacer la trazabilidad de todo eso y ahora por fin con blockchain se puede hacer se puede hacer una DAO ojo cuando digo DAO es hablo del paradigma ¿no? no tanto de hacer una DAO como tal porque hemos analizado mucho la evolución de las DAOs y todavía es lo mismo ¿no? hay que encontrar ahí el punto de que sea funcional porque puede disfuncionar muy fácil ¿no? entonces la idea en el titular es integrar a la comunidad en el festival y al festival en la comunidad dar ownership del festival a la comunidad ¿no? y a nivel más práctico es empezar a tokenizar todas las las interacciones de los visitantes en el festival junto con los contenidos y junto con los parnos ¿no? al final que descentralicemos todas las relaciones que tienen lugar en un festival como el nuestro y que además permita conectar con otros espacios durante el año que no son necesariamente presenciales o sí y que permitan generar relaciones de valor utilizando esa tecnología ¿no? y ojo con ese invierno ¿eh? el invierno de la VR y el invierno del blockchain es el mismo invierno que vivimos ya hace años en eSports eSports empezó en los años 2000 incluso 97 98 claro la tecnología ha tenido que evolucionar para poder dar las fases de crecimiento ¿tú te acuerdas que antes de que llegara Twitch y antes de que llegara On3D OnTV creo que era On3 no me acuerdo como se llamaba On creo que era que ya son plataformas que permitían hacer casi un plug and play una retransmisión por streaming para poder retransmitir las partidas había que hacer ingeniería la de Dios vamos era complicadísimo igual que antes para poder jugar online con tus colegas era complicadísimo esas son las barreras de entrada ¿no? entonces en la medida que las tecnologías se van haciendo más más usables más masivas pues empiezan los ciclos de crecimiento entonces más que Winter yo creo que son todavía pues que ¿quién decía eso? subestimamos o sobreestimamos lo que puede pasar en tres años y subestimamos lo que puede pasar en diez años o sea que las cosas siempre tardan un poco más de lo que nos creemos total yo veo de hecho mucho los inviernos como fases de asentamiento es decir por lo general cuando cualquier tecnología tiene un poquito de hype porque ha lanzado algo nuevo muy llamativo o lo que sea en el fondo lo que dices tú con los 10 posts pues con el con el auge de Twitch que facilitó muchas cosas pues mucha gente se lanzó pero eso genera un hype ¿no? de toda esa gente de 100 personas que se pone a hacer algo siempre se acaban quedando 10 en el largo plazo entonces al final los inviernos son momentos de limpieza del ecosistema mira justo ayer que cuando publicaré pues seguramente una o dos semanas antes que que esta hablar con Miguel Caballero de Tutelus y hablamos justo del invierno caído en cripto y contado todo lo que han estado haciendo y todos los proyectos chulos que han salido pero claro lo que pasa que ahora el problema es que ahora que se construyen cosas de valor pues seguramente no se hable tanto porque no es tan sexy hablar de cripto ahora lo que mola es decir las cosas negativas ¿no? porque estamos en ese momento no tan entonces el invierno yo creo no es un momento en el que seguramente son los momentos donde más se crece la tecnología y se desarrollan cosas pero son momentos donde al público le interesa menos porque las expectativas no se han cumplido entonces es curioso ¿no? la ambivalencia de estas cosas y yo creo que cada tecnología va teniendo inviernos recurrentes ¿no? porque es estacional precisamente los eSports al final pues vivimos etapas de repente hay un momento de hype viene muchísima gente eso pasa ¿no? que ahora por ejemplo va a pasar con el cripto otra vez seguro este año ¿no? empezará mucha gente que viene con ganas de sacar un retorno rápido con modelos muy especulativos volverá a generar un hype que se volverá a hacer otra vez una burbuja de algún aspecto dentro de dos años o año y medio y esa misma gente que viene luego es la que se va diciendo esto está muerto ¿no? y claro y los que estamos ahí pues decimos bueno pues venga ya los voy a pasar ¿no? como siempre dice otra otra jornada más Arturo a lo largo hemos hablado un poquito también de festivales de música lo has puesto como ejemplo y alguna vez tú y yo también hemos hablado es decir y es curioso porque los festivales de música que parecían no muertos pero era como algo ya sentado hace tiempo curiosamente los últimos años también han crecido mucho ¿lo veis como un sitio donde mirar? ¿los has contado como ejemplo qué hace que un festival de música por ejemplo sí que esté consiguiendo a pesar de los masificados ya que están ya sentados sí que consigue un nivel de engagement que a lo mejor en otros áreas no está viendo totalmente para nosotros como festival y casi el análisis que hacemos de los e-sports nos parece muy interesante la industria de la música no solo los festivales sino el papel que ocupa el festival dentro de la industria de la música y nos parece que se pueden sacar mucho más conocimiento y aprendizajes que de la industria del deporte entonces cosas que cosas que vemos primero que tienen unas estrategias de marketing brutales y luego que conectan con un punto que es esa necesidad que tienes en la adolescencia y pues adolescencia de experimentar otro tipo de ocio que además te convierte en adulto además es muy tribal y muy viral entonces eso es una ventaja que tiene nosotros siempre hemos visto que esto va cambiando pero todavía tiene un punto así la gente que viene a los festivales de gaming también es tribal pero no es popular por más que queramos el gamer tiene cierto estigma todavía entonces yo a lo mejor voy a Dreamhack y a lo mejor no lo cuento lo cuento a mis colegas pero no lo pongo en Instagram porque dicen mira el friki ese que se va a Dreamhack eso todavía existe ha cambiado también el festival de música es algo que tú presumes de que vas a un festival de música porque ya eres mayor y te gusta irte de fiesta ese punto lo vemos y lo analizamos cosas que están pasando por ejemplo en Europa Central en Holanda en Alemania empezó en Holanda pero está extendiéndose a Bélgica tú sabes que Holanda es el país con más clubes de música de Europa seguro y no sé si del mundo y encima ponen buena música porque ahí ponen mucho eso y pues me contaban que están cerrando muchos clubes muchos y se está cayendo un poco la tendencia de ir a clubes porque los festivales están sustituyéndose esa experiencia y empieza a haber festivales que arrancaron como festivales de verano pero empieza a haber festivales durante todo el año de muchísimas tipologías en muchísimos espacios entonces en un país como Holanda que hace muchísimo más frío que aquí la gente puede ir a un festival en pleno invierno en una carpa y se meten 15.000 personas en una carpa entonces claro está cambiando la experiencia tú lo que buscas como usuario de un festival es eso que en los años 90 se llamaba rave ¿no? que en lugar de ir de manera recurrente casi como un hábito al club los fines de semana donde todo está todo está digamos integrado en un modelo casi de comercio tradicional ¿no? donde hay una hora de entrada una hora de zarrida creo que el usuario de este tipo de experiencias busca una experiencia única memorable con un con una identidad una estética y eso parece que tiene muchísimo mayor valor de atracción que el club ¿qué ocurre? que en la medida en que eso se masifique y haya 27.000 festivales de diferentes tipos durante todo el año es posible que luego el péndulo vaya al otro lado ¿no? ya estoy harto de festivales yo quiero ir al club y punto pero ahora estamos en un momento que está pasando eso entonces estamos viendo eso estamos viendo como el modelo de experiencia presencial única durante cuatro días que te saca de tu mundo normal y durante cuatro días te metes en otro mundo eso tiene mucho recuerdo y además piensa una cosa en la época en la que estamos que todo se digitaliza todo se virtualiza cada vez estamos más conectados en estos espacios es donde realmente vuelos otra vez al contacto físico al mundo real a experiencias sensoriales con todo tu cuerpo claro eso tiene un valor diferencial brutal entonces yo pienso que y eso es lo por eso pienso que en Encom el producto que tenemos tiene muchísimo recorrido va a crecer y va a evolucionar y si hay una palabra que lo define yo creo que tienen que ser experiencias inmersivas y ojo inmersivas no es ponerte unas gafas UVR que también sino inmersivas significa que cuando te metes cambias un poco de dimensión es diferente al día a día total si yo mira con lo que has dicho me venían a la cabeza dos ejemplos uno es Tomorrowland no sé si los que nos escuchan lo conocen es un gran festival de música electrónica que tiene al final cuando tú ves vídeos de la experiencia que se monta es decir es una experiencia única porque recibes en tu caso una entrada física que flipas como es en el camino te montan espectáculos tú estás yendo en un avión para allá y en un aeropuerto de repente hay un espectáculo de Tomorrowland es decir busca que la experiencia sea algo que recuerdes todo el año muy Instagram like también muy instagrameable muy compartible de ir con tus amigos de buscar ese espacio hay una pequeña cosa que también creo que está pasando y lo veo mucho por los cierres de los clubes en España y es que también la gente joven cada vez más quiere ocio de día que esto un festival te lo da y un club no porque el club por lo general abre por la noche y el festival pues tienes horas de día horas de noche puedes combinar y eso quizás es más accesible también para la gente y sobre lo que decías de esa integración no te da vergüenza decir que vas a un festival de música es curioso y ahora que vivo en Benicassim que aquí hay el FIP aquí ahora están puedes comprar al ser de Benicassim un abono para el festival con precio reducido pero es curioso el año pasado ya que viví un FIP aquí viviendo aquí toda la gente del pueblo va al FIP me refiero con los niños entonces es como ahora hay que comprar el abono porque luego si no cuando lleguen las fechas pues va a haber actividades que van a hacer otros padres con sus hijos que tú no vas a poder hacer porque se van con los niños la zona de entonces está totalmente integrado en la cultura del pueblo entonces claro lo que dices tú Arturo cuando lleguemos que un festival de eSports esté integrado pues en vuestro caso la cultura de Valencia o de cualquier otra ciudad y que sea parte de una actividad del barrio donde sea o de la ciudad de hoy hay que ir porque en esta época hay este festival y pasan cosas interesantes para todos Es que esa es la clave esa es la clave y no te creas que es tan fácil porque tú te acordarás del FIP los primeros años yo estuve en el primero en el segundo en el tercero claro lo que diferenciaba tú ibas al FIP porque era algo muy especial muy único que tú te daba una identidad casi frente a los demás te sacaba de la norma claro eso tiene una intensidad muy fuerte como punto de contacto con una tribu y eso pasa con los eSports el que viene el que viene a un festival de eSports es porque es de la tribu entonces ahí eso no se encuentra como los que son como son y son como son porque además son diferentes de la gente que le gusta el fútbol claro eso si lo quieres hacer crecer llega a un tope en algún momento donde ya están los hardcore y los hardcore son un porcentaje X de toda la población si lo quieres hacer crecer tienes que empezar a conectar con otro tipo de públicos a riesgo de perder tu esencia y ahí es donde está la clave lo que tú dices del FIB me parece claro excelente no solo el FIB sino como otros festivales han empezado a meter familias públicos de otro tipo de músicas conectan con otras actividades culturales ahí es donde estamos nosotros también ¿cómo podemos conectar nuestro festival con las entidades artísticas de la ciudad las entidades culturales las entidades deportivas para que realmente como tú dices durante una semana o dos semanas la ciudad viva el gaming de una manera abierta sin perder la esencia que hace que la gente que realmente le gusta el gaming venga a disfrutar del evento del año entonces eso se dice rápido y es muy complicado lo conseguiréis hacer oye Arturo vamos a ir cerrando no sé si te queda alguna cosa que contar sobre novedades y también vamos a invitar a la audiencia a descubrir Dreamhack cuéntanos donde pueden cotillar lo siguiente esto lo publicamos mediados de enero sé que hacéis eventos todo el año entonces así también podemos orientarles a cuáles son vuestros siguientes eventos bueno todavía estamos con la resaca del cierre del último evento que fue Dreamhack invierno Valencia que lo hicimos del 6 al 8 de diciembre en Valencia y estamos todavía haciendo el cierre y estamos a punto ya de anunciar las novedades de este año entonces se va a enterar porque vamos a lanzar novedades novedades muy fuertes que van un poco en la línea de lo que hemos estado diciendo que hay un ciclo que ha terminado ha empezado ya otro ciclo que está impulsado por las nuevas tecnologías nosotros abrazamos ese nuevo ciclo y queremos liderar esa evolución de los festivales ya no solo de gaming sino de entretenimiento queremos realmente incorporar todos los contenidos de entretenimiento de esta generación dentro de un festival donde el gaming es el centro pero se abre a muchas otras cosas se abre arte se abre de tecnología se abre de área virtual se abre de deporte urbano se abre a moda y sobre todo a esa experiencia inmersiva que es transformadora que nosotros y tú lo sabes cuando viene la gente a un festival como DreamFact vuelve a casa como que ha pasado por pues eso una experiencia memorable y transformadora y queremos ampliar esa sensación a más gente y de manera más intensa oye que chulo pues nada estar pendientes de bueno puedes seguir a Arturo Arturo Castillo por Linkedin estar pendiente en dreamhack.es es la web vuestra y por las redes porque vendrán cositas suena muy bien que Arturo es un crack Arturo muchas gracias por compartir tu visión por darnos un poco la perspectiva actualizada como son los eSports y lo dicho muchas ganas de lo que vayáis a liar pronto que va a ser muy divertido seguro gracias a ti Corti y muchas gracias por dejarme contar que sabes que me gusta mucho compartir y espero verte pronto en nuestros eventos eso es seguro seguro a los que nos estáis escuchando ya sabéis a seguir toda esta tendencia hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo